Hola que tal, bienvenidos a D de Piña, historias de propiedad intelectual, como siempre trayéndoles buenos contenidos que tienen que ver con las industrias creativas. La intención de hoy es traerles una muy buena historia, pero antes de eso los invitamos a suscribirse a mi canal y pues darle like a mi contenido. En esta ocasión vamos a hablar de la banda Black Sabbath, esta banda que lleva más de 50 años deleditándonos con muy buena música. ¿Por qué voy a hablar de esto? Resulta que hace unos días en un podcast radial que es muy conocido en los Estados Unidos, Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy Osbourne, habló de la marca Black Sabbath. ¿Por qué le preguntaron si Ozzy Osbourne era el dueño de esta marca? Pues ella dio obviamente su contestación. Por eso la pregunta del día es la siguiente, ¿a quién le pertenece la marca Black Sabbath? Bueno, hubo un litigio y todo para definir de quién es la marca Black Sabbath. Como todos ustedes saben, en el año de 1979 Ozzy Osbourne salió de la banda y en ese transcurso de tiempo hubo muchos vocalistas. Pero, digamos, Ozzy Osbourne de ese tiempo para adelante se dedicó a sus proyectos como solista y pues tuvo mucho éxito. Tanto así que cuando él se enteró que Tommy Aiomi, el legendario guitarrista de esta banda, registró el nombre, pues acudió a sus abogados para decirle qué podía hacer para luchar por el nombre. Obviamente, pues, ellos argumentaron en su defensa que Black Sabbath dejó de tener el mismo éxito mientras la ausencia de Ozzy Osbourne. Esto fue en el año de 2009 cuando hubo este juicio. Ozzy Osbourne volvió en el año de 1997 a la banda y pues esto también es garantía para haber retomado la marca. Por esta razón se dice y lo dijo la misma Sharon Osbourne en esta entrevista que los dueños de la banda son Tommy Aiomi en un 50% y obviamente el gran Ozzy Osbourne en otro 50%, o sea, el príncipe de las tigelas si es dueño de la mitad de la banda. Hoy en día se habla mucho de él porque dicen que ahora tiene cara de tía y bueno, ya le han puesto cualquier cantidad de memes y todo esto es el dueño de la mitad de la marca, obviamente, pero pues Tommy Aiomi también hizo lo suyo porque la registró sin que Ozzy supiera. Ah, es una situación un poco parecida a lo que vimos en programas anteriores con relación a Caifanes. Bueno, que pues era otro tipo de registros. En la descripción voy a dejarles también el enlace a este video. La marca Black Sabbath está registrada en la oficina de registro de marcas y patentes de los Estados Unidos. Pero ¿para qué les sirve a Black Sabbath tener un registro marcario o tener su marca registrada? Pues es muy sencillo. Ellos tienen el control, sobre todo el merchandising que se hace de la banda, todo lo relacionado con publicidad y todo esto, muy al estilo de Iron Maiden. Si ustedes miran, si de pronto una marca que ustedes conocen hace publicidad de que ¡Ay! Hacemos las camisetas de Black Sabbath, probablemente es que le compraron una licencia a los propietarios de la marca. Pues no, obviamente a Ozzy Oswald o a Tomy y a Yomi, porque ellos tienen como una especie pues de filiales, de empresas que se encargan de todo esto, de merchandising y de la mercadote en general. Entonces, cuando ellos se presentan, pues obviamente a Billy Ward y a Jesse Woodard, pues les pagan un sueldo. Pero los buenos de la marca Black Sabbath como tan son Ozzy y Tomy. Entonces, así resolvemos esta pregunta, de una manera pues muy rápida para todos ustedes. Si ustedes quieren que siga haciendo contenidos sobre rock o metal, he visto que se mueve bastante, pues me alicen. También podemos comparar parecidos de canciones, así como la misma vez pasada, para ver si hay o no hay plagio. A ver, igual un poco más de la música, me avisan. Bueno, pues espero que seguir teniendo likes y sobre todo pues, obviamente suscripciones. Ojalá lleguemos pronto a los 250, con eso me motivo más para poderles seguir trayendo nuevos contenidos. Y más que son relacionados con la música, porque me gusta tanto. Bueno, no siendo más, les envío un abrazo enorme y les agradezco en verdad por estar pendiente de mis programas. Su suscripción es muy importante, suscríbanse a mi canal y sobre todo, si les gusta este contenido, den like. Agradezco y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, bye, bye. Chao, bye, bye. ¿Se escucharon? Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.